Hola gente de Youtube soy Frosh y vengo a hablar sobre la información del nuevo juego de realidad virtual de Angry Birds. Como algunos fans sabrán hace meses robió anuncio que iba a colaborar con una plataforma de juegos llamada Electronic Box para lanzar un juego de Angry Birds en una asociación facilitada por Inc. Donde su temática está inspirado en la esencia clásica de Angry Birds, el juego contará de varios niveles y hará que los jugadores compitan en equipos para destruir a los adversarios digitales con las ondas a cada lado de The Game Box. Tomando en cuenta que la experiencia digital hiperinmersiva utilizará sensores de seguimiento para el movimiento que utilizarán los jugadores rodeados de pantallas táctiles lo cual ofrece un modo multijugador para 2 a 6 jugadores en una Game Box privada. Los torneos durarán entre 15 y 60 minutos donde cada Game Box cuenta con una gama de tecnologías de vanguardia, como proyección de mapas, pantallas táctiles, lidar pendiente de patente y seguimiento de movimiento 3D, así como sonido envolvente, todo sin necesidad de auriculares. Pero para la mala suerte de los fans hispanohablantes Electronic Game Box tiene solamente ubicaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Pero no se preocupen, posiblemente se abrirán más ubicaciones en ciudades de todo el mundo para finales de año. En mi opinión se me hace muy interesante este proyecto, debido a que Rovio intentará llevar a Angry Birds a un nuevo modo de juego en forma de realidad virtual, como curiosidad cabe mencionar que en el año 2019 Rovio había sacado un juego con una temática parecida, al ser un título de realidad virtual el cual era Angry Birds, Isle of Pixel cual no decidió el éxito esperado. Y por último se reveló que el juego estará disponible para jugar en las 12 ubicaciones de Electric Game Box en los Estados Unidos y en Reino Unido a partir del 29 de junio de 2022. Bueno esa fue toda la información, gracias por ver el vídeo y si te gustó compártelo con tus amigos y enemigos y suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima.